Berenice Edgar Allan Poe Dicebam, mii sodales, si sepulcrum, a mi cae visitarem, curas meas alicuantulum forelevatas. Dicíanme los amigos que podría encontrar algún alivio a mi dolor, visitando la tumba de mi amada. Im Zayat La miseria es múltiple. La desgracia afecta diversas formas. Extendiéndose por el vasto horizonte como el arcoiris. Sus colores son tan variados, tan distintos, y hasta tan íntimamente mezclados como los que presenta ese fenómeno. Extendiéndose por el vasto horizonte como el arcoiris. ¿Cómo es que de la belleza he derivado un tipo de lo desagradable? Del anuncio de paz, un símil de dolor. Pero así como en ética el mal es una consecuencia del bien, en la realidad es del placer que ha nacido el dolor. O la memoria de la dicha pasada es la pena de hoy. O las agonías presentes tienen su origen en los éxtasis que pueden haber existido. Mi nombre de bautismo es Egaeus. El de mi familia no lo diré. No hay en la tierra mansión más antigua que mi sombrío, gris y hereditario castillo. Nuestra raza ha sido llamada raza de visionarios, y en algunas circunstancias extrañas, en el carácter de la casa señorial, en los frescos del salón principal, en las tapicerías de los dormitorios, en el cincel de algunas columnas de la sala de armas, en la forma de la biblioteca, y, en fin, en la naturaleza verdaderamente singular de los libros encerrados en ella, hay más que suficiente materia para justificar tal creencia. Los recuerdos de mis primeros años datan de ese cuarto y de esos volúmenes. Ahí murió mi madre. Ahí nací yo. Pero sería simplemente una tontería el decir que yo no había vivido antes, que el alma no tiene existencia anterior. ¿Lo negáis? No discutamos sobre ese asunto. Convencido yo, no busco convencer a los demás. Existe, sin embargo, un recuerdo de aéreas formas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes. Un recuerdo que no quiere abandonarme. Una memoria como de una sombra, vaga, variable. Indefinida. Irregular. Sombra de la que no podré verme libre, mientras brille el sol de mi razón. En ese cuarto nací, despertándome así de la larga noche de la que parecía, pero no era, la no existencia, en medio mismo del país de las hadas, en un palacio imaginario, en el extravagante dominio del pensamiento y la erudicción monásticas. No es singular que dirigiera a mi alrededor, miradas estremecidas y ardientes. Que malgastara mi infancia en libros y disipara mi juventud en fantasías. Pero es singular que, habiendo conocido los años, la virilidad me encontrara todavía en la mansión de mis padres. Es sorprendente que esta estaguación cayera sobre la primavera de mi vida. Sorprendente la inversión total que se hizo sitio en el carácter de mis ideas más comunes. Las realidades del mundo me afectaban como visiones, y como visiones solamente. Mientras que los locos pensamientos de la tierra de los sueños se convertían a su turno. No en el alimento de mi vida diaria, sino en mi vida misma. Berenice y yo éramos primos, y ambos crecimos en mi casa paterna. Sin embargo, crecimos diferentemente. Yo, débil de salud y sumergido en mi tristeza. Ella, ágil, graciosa, desbordando energía. Para ella, los paseos en la colonia. Para mí, los estudios del claustro. Vivía en mi propio corazón, y dedicado en cuerpo y alma a la meditación más penosa. Ella, errando descuidada a través de la vida, sin pensar en las sombras de su camino, o en el silencioso vuelo del alado cuervo de las horas. Perenice, invoco tu nombre. Perenice. Y entre las ruinas de mi memoria se agitan a ese llamado mil tumultuosos recuerdos. Su imagen está ahora delante de mí, como en los primeros días de su sincero gozo. O esplendiente, aunque fantástica belleza. O sílfide de las florestas de Arnein. O náyade de sus fuentes. Y después, después, todo es misterio y terror. Una historia que no debería ser narrada. Una enfermedad, una fatal enfermedad, cayó como el simón sobre su cuerpo. Y hasta mientras yo la miraba, el espíritu del camino se deslizaba en ella, apoderándose de su ánimo, sus trajes y carácter. De la memoria más sutil y terrible, perturbando hasta su identidad personal. El destructor iba y venía. Y la víctima, ¿dónde estaba? No la conocía. O no la conocía ya, como Perenice. Entre el numeroso cortejo de enfermedades que siguieron a la que efectuó tan horrible revolución en el ser moral y físico de mi prima, debe ser mencionada como la más aflictiva y obstinada en su naturaleza. Una especie de epilepsia que terminaba frecuentemente en catalepsia. Catalepsia que se parecía muchísimo a la muerte y de la que volvía, en el mayor número de casos, con un brusco estremecimiento. Mientras tanto, mi propio mal, pues se ha dicho que no debo llamarlo con otro nombre, mi propio mal, crecía rápidamente, hasta asumir, por último, un carácter monomaníaco de una nueva y extraordinaria forma. Ganando vigor de hora en hora y de momento en momento. Y obteniendo, por fin, sobre mí, el más incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si debo llamarla así, consistía en una mórbida irritabilidad de esas cualidades del alma, conocidas en la ciencia de la metafísica por cualidades de atención. Es más que probable que no sea entendido. Pero temo, en verdad, que no sea posible transmitir a la generalidad de los lectores una idea adecuada de esa nerviosa intensidad de interés, con que en mi caso las potencias meditativas, para no emplear tecnicismos, se hundían en la contemplación de los objetos más comunes del universo. Cabilar infatigablemente horas enteras, con la atención fija sobre alguna frívola observación encontrada en el margen o en la tipografía de un libro. Quedar absorto durante la mayor parte de un día de verano, contemplando una fantástica sombra que caía oblicuamente sobre la tapicería o el pavimento. Olvidarme a mí mismo, toda una noche, velando la monótona llama de una lámpara o las chispas del carbón encendido. Soñar varios días con el perfume de una flor. Repetir estúpidamente alguna palabra vulgar, hasta que el sonido, por la frecuente repetición, cesara de representar una idea cualquiera. Perder toda conciencia de movimiento o vida física por medio de un largo reposo, obstinadamente prolongado. Tales eran algunas de las más comunes y menos perniciosas fantasías producidas por una condición de las facultades mentales, que aunque no sin ejemplo, desafía ciertamente el análisis o la explicación. Trataré de hacerme comprender, sin embargo. La irregular, intensa y mórbida atención así excitada por objetos frívolos por naturaleza no debe ser confundida con esa propensión a meditar, común a toda la humanidad y a la cual se abandonan más especialmente las personas ardientes de imaginación. No era ni siquiera como se podía haber supuesto al principio una condición externa o exagerada de esa propensión. Era, sobre todo, esencialmente distinta de ella. En general, el soñador o entusiasta, estando interesado por un objeto usualmente no frívolo, lo pierde de vista de una manera imperceptible, merced a la multitud de deducciones y sugestiones que proceden del objeto mismo, hasta que al fin, a la conclusión de esa quimera, a menudo llena de lujuria, encuentra el incitamentum o causa primera de sus cavilaciones, enteramente desvanecido y olvidado. En mi caso, el objeto primitivo era invariablemente frívolo, aunque asumía, por medio de mi perturbada visión, una importancia imaginada. Pocas deducciones o ninguna eran hechas, y esas pocas volvían pertinazmente hacia el punto de partida, como a un centro. Las meditaciones no eran agradables jamás, y a la terminación de la causa primera, lejos de haber sido perdida de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado, que era la fisonomía predominante de la enfermedad. En una palabra, la potencia intelectual más ejercitada en mí, como he dicho antes, era la de la atención, mientras que en el soñador es la especulativa. Mis libros en esa época, si no servían para irritar el desorden, participaban, como se verá, por su naturaleza imaginativa e ilógica, de las cualidades características del desorden mismo. Recuerdo muy bien, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius II Scurio, de Amplitudine, Beatiremidei, la gran obra de San Agustín, la ciudad de Dios, y la de Tertuliano, de Carne Christi, en la que se encierra la sentencia paradójica. Mortuus est, Dei filius, credibili est, cuia ineptum est, et sepultus resurresit, certuum est, cuia imposibile est. El Hijo de Dios ha muerto, más creíble cuanto más incongruente, sepultado resucitó, algo tan cierto como imposible, que ocupó todo mi tiempo, durante muchas semanas, de laboriosas e inútiles investigaciones. De esta manera, parecerá que, agitada en su balanza sólo por cosas triviales, mi razón, tenía similitud con ese peñasco de que habla Doloméo Efestio, que resistía a los ataques de la violencia humana y a la ciega furia de las aguas y de los vientos, pero temblaba al tacto de la flor llamada Asbudel. Y aunque, para un pensador negligente, pueda parecer un asunto fuera de duda, que la alteración producida por la condición moral de Berenice por su desgraciada enfermedad, me procurara muchos motivos para ejercitar esa intensa y anormal meditación que he tenido tanta pena en explicar, no era eso, sin embargo, lo que me acontecía. En los intervalos lúcidos de mi mal, su enfermedad, es cierto, me causaba dolor, y lamentando profundamente aquella desaparición total de su hermosura y de su vida, no dejaba de reflexionar, de una manera frecuente y siempre amarga, sobre los maravillosos medios de que se había valido para presentarse una resolución tan extraña. Pero estas reflexiones no participaban de la idiosincracia de su mal y eran tales como podían haber ocurrido a la masa ordinaria de los hombres. Lógico con su propio carácter, mi desorden se alimentaba con los menos importantes, pero más sorprendentes cambios operados en el físico de Berenice, con la singular y espantosa desaparición de su identidad personal. Durante los más brillantes días de su incomparable belleza, es seguro que yo no la había amado todavía. A causa de la extraña anomalía de mi existencia, las simpatías no han tenido nunca origen en mi corazón y mis pasiones han procedido siempre del espíritu. A través de las nieblas de la madrugada, entre las cruzadas sombras de la selva o al mediodía y en el silencio de la biblioteca, a la noche ella había flotado ante mis ojos y yo la había visto no como la viviente y tangible Berenice, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser de la tierra corpóreo, sino como la abstracción de ese ser, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como un tema de la más oscura e irregular especulación. Y ahora, ahora, me estremecía en su presencia y me ponía pálido al sentir que se aproximaba. Sin embargo, lamentando amargamente su desconsoladora enfermedad, me acordé que ella me había amado mucho tiempo y, en un mal instante, le hablé de matrimonio. Y al último, el periodo de nuestras bodas se iba aproximando, cuando, en una tarde de invierno del año, uno de esos días introspectivamente calurosos, tranquilos y nublados, que son las nodrizas de la bella alción, me senté, y me senté creyéndome solo, en uno de los salones interiores de la biblioteca. Y levantando los ojos, vi que Perenís estaba delante de mí. ¿Fue mi propia imaginación excitada o la influencia de la niebla o el incierto crepúsculo del cuarto o las sombrías vestiduras que caían a lo largo de su cuerpo lo que le prestó un contorno tan vacilante e indefinido? No podría decirlo. Perenís no habló una palabra y yo por nada del mundo hubiera despegado mis labios. Un helado estremecimiento recorrió mi cuerpo. Me oprimió una sensación de insuperable ansiedad y una curiosidad consumidora se apoderó de mi alma. Y echándome hacia atrás en la silla permanecía algunos instantes sin aliento ni movimiento con mis ojos fijos en su persona. Su extenuación era excesiva y ni un vestigio del ser primitivo quedaba en una sola línea de sus contornos. Mis ardientes miradas cayeron por fin sobre su rostro. La frente era alta y muy pálida y singularmente plácida. Y el cabello en otro tiempo azabache que caía parcialmente sobre ella sombreando las excavadas sienes con innumerables rizos. Era entonces de un rubio vivaz que reñía discordantemente en su fantástico carácter con la melancolía dominante del aspecto. Los ojos no tenían vida ni brillo y hasta parecían sin pupilas. Desvié involuntariamente la vista de sus miradas vidriosas para pasar a la contemplación de sus delgados y encogidos labios. Los abrió y en medio de una sonrisa de peculiar expresión los dientes de la cambiada Perinís se presentaron lentamente a mis ojos. Plujiera Dios que no los hubiera visto o que habiéndolos visto hubiera muerto. El ruido de una puerta que se cerraba interrumpió mi meditación y levantando los ojos vi que mi prima había abandonado el cuarto pero no había partido del desordenado cuarto de mi cerebro y no quería salir de él la pálida imagen de los dientes. Ni una mancha en su superficie ni una sombra en su esmalte ni una fisura en sus aristas que el breve periodo de su sonrisa no hubiera bastado para grabar en mi memoria. Los veía entonces hasta más claramente que cuando los contemplé en realidad. los dientes los dientes estaban aquí y así y por todas partes y visible y palpablemente delante de mí largos delgados y excesivamente blancos con los pálidos labios torciéndose por arriba de ellos como en el momento de su primera y terrible exhibición. entonces hizo presa de mí la plena furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña irresistible influencia. en los multiplicados objetos del mundo externo no tenía pensamientos sino para los dientes los deseaba frenéticamente todos los otros asuntos y todos los otros intereses llegaban a absorberse en su única contemplación. Ellos sólo ellos estaban presentes a los ojos del espíritu y ellos en su individualidad solitaria se convertían en la esencia de mi vida intelectual. Los sometía a todas las luces los volvía en todos sentidos examinaba sus caracteres detenía mi atención sobre sus peculiaridades reflexionaba respecto a su forma cavilaba sobre la alteración de su naturaleza me estremecía atribuyéndoles en mi imaginación una facultad de sensación y de sentimiento y hasta sin la ayuda de los labios una capacidad de expresión moral de muama sel sel se ha dicho que todos sus pasos eran sentimientos y de berenice creí más seriamente que todos sus dientes eran ideas ideas aquí está el pensamiento de idiota que me he perdido ideas por eso es que yo los codiciaba tan locamente sentía que sólo su posesión podía devolverme a la paz y restablecer mi razón y la noche me tomó de esa manera y llegó la oscuridad se detuvo y se fue y volvió a amanecer y las tinieblas de una segunda noche se condensaban alrededor y todavía estaba sentado en aquel solitario cuarto y todavía estaba sentado sumergido en mi meditación y todavía el fantasma de los dientes mantenía su terrible influencia hasta el punto de que con la más vívida y horrorosa distinción flotaba aquí y allá entre las vacilantes luces y sombras de la pieza por último mis sueños fueron interrumpidos por un grito como de horror y desmayo y enseguida después de una pausa resonaron voces turbadas a las que se mezclaban sordos gemidos de angustia y de dolor me levanté de mi asiento y empujando hacia una de las puertas de la biblioteca vi de pie en la antecámara a una sirvienta que bañada en lágrimas me dijo que Berenice ya no existía había sido atacada de la epilepsia por la mañana temprano y entonces al cerrar la noche la sepultura estaba pronta para el huésped y todos los preparativos del entierro estaban concluidos me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo sentado solo parecía que hubiese despertado recientemente de algún confuso y excitante sueño conocí que era entonces medianoche y estaba bien seguro que después de entrar del sol había sido enterrada Berenice pero de lo que había pasado en ese lúgubre periodo no tenía un recuerdo bien positivo un conocimiento definido sin embargo su memoria estaba repleta de horror su memoria estaba repleta de horror un horror más horrible porque era vago y terror más terrible por su ambigüedad era una página siniestra en los anales de mi existencia escrita toda con recuerdos oscuros horrorosos e ininteligibles me esforzaba por descifrarlos pero en vano muy a menudo y como si fuera el alma de un sonido extinguido me zumbaba en los oídos un grito agudo y penetrante una voz de mujer yo había hecho una cosa ¿qué era? me hacía la pregunta en voz alta y el eco me contestaba como cuchucheando ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? en una mesa cerca de mí ardía una lámpara y podía verse una pequeña caja no era de carácter notable ni extraño yo la había visto muchas veces porque pertenecía al médico de la familia pero ¿cómo estaba allí sobre mi mesa y por qué me extremecí al mirarla? estas cosas no eran como para preocuparse y mis ojos al último quedaron fijos en las páginas de un libro sobre una sentencia subrayada eran las singulares aunque simples palabras del poeta Inzayat dicheban mi y sodales si sepulcro en un amicae visitaren curas meas aliguantulum for elevatas ¿por qué entonces al leerlas los cabellos se me erizaron y la sangre se hiró en mis venas? golpearon ligeramente a la puerta de la biblioteca y pálido como un huésped de la tumba un criado entró en puntillas sus miradas revelaban estrabillo y terror me habló con voz trémula y ronca y muy baja ¿qué digo? oí algunas frases cortadas habló de un extraño grito que había interrumpido el silencio de la noche de la reunión inmediata de los vecinos de un registro hecho en la dirección del grito y su voz se hizo aguda y distinta cuando me murmuró de un sepulcro violado de un cuerpo desfigurado todavía respirante palpitando todavía todavía viva señaló mis vestidos estaban manchados con sangre coagulada yo no hablaba y él me tomó suavemente la mano en ella había impresiones de uñas humanas llamó mi atención hacia un objeto que estaba apoyado en la pared era una alzada arrojando un grito salté sobre la mesa y así la caja de la que he hablado pero no pude abrirla y en mi temblor se deslizó de mis manos y cayó pesadamente y se hizo tridas y entonces se escaparon de ella rodando con un ruido metálico algunos instrumentos de cirugía dental mezclados con treinta y dos cositas pequeñas blancas al parecer de marfil las cuales se derramaron acá y allá sobre el pavimento lo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.